PASIÓN TANGO Es un espectáculo además de querer que la gente se emocione por la parte visual También queríamos que sea por la parte auditiva Así que está bueno, es así como un espectáculo para los sentidos Es un espectáculo que la gente aplaude de pie ¿Es el sueño de todo artista esto? A ver, yo creo que no sé si es de todo artista El mío sí, el mío es lograr llegar a la gente Lograr que la gente se emocione con lo que hago Y que sienta lo que yo estoy sintiendo en el escenario Es lo más importante para mí Hernán, quizás un escenario mucho más diferente Estuviste bailando por un sueño Sí, bueno, es un escenario Ideas del Sur también es un escenario Yo lo tomo, aunque sea un estudio de televisión Lo tomo con el mismo cariño con el que tomé mi carrera Y con el que bailo en cualquier escenario del mundo Para mí es un escenario más Muchos hablan que más allá de vos como artista, que sos fantástico De tu humildad, porque siempre estás con toda la gente Que te requiere, que te necesita ¿Esa es la base para llegar a donde estás? Yo no sé si... A ver, la base para llegar a... A ser un artista Creo que es la dedicación y la pasión que uno le pone a la carrera Que elige tomar o hacer, ¿no? Creo que lo que yo hago no lo hago para llegar a ningún lado Si no lo hago de corazón y lo hago porque... Porque la gente necesita y si me necesita a mí Yo puedo dar una mano, acá estoy Y lo hago con todo corazón y sin interés por nada Ni por absolutamente nada O sea, no hay nada atrás de esto O sea, yo estoy peleando por este sueño Que es de la escuela número 27 Esta escuela de Pampa del Infierno en el Chaco Necesitamos... Bueno, necesitan Necesitan y necesitamos porque yo realmente estoy muy metido en este sueño Necesitan ampliar su escuela Necesitan hacer dos salas más Equiparlas con mobiliarios para estos chicos que son... Hay chicos que... Bueno, hoy me contaba la directora que vino a ver el espectáculo Y que me vino a saludar al camarín Me contaba que tienen muchísimas necesidades Hay chicos que casi ni se mueven Que son casi vegetales Y la verdad que eso duele Eso duele y duele que no tengan un espacio y un lugar Donde poder vivir dignamente su enfermedad, digamos Te costó mucho adaptarte a vos y que Noelia se pueda adaptar a vos Con respecto al tema de la altura, ¿no? Que si bien en un principio era un prejuicio Sabemos que ahora son una de las favoritas, digamos Los dos favoritos del bailando Mira, como todo Yo no le veo la diferencia No le veo lo difícil Todo el mundo nos tuvimos que acomodar a todo O sea, gente que se ha acomodado a agarrar un micrófono Gente que se ha acomodado a agarrar una cámara Nos tenemos que acomodar y amoldar a todos como la vida misma Creo que esto que hacemos con Noelia En definitiva es como darle un cachetazo a la sociedad Que es muy, muy discriminadora Y creo que el tema de la inclusión es súper importante Estamos en el 2011 y esto ya no tendría que ni existir La palabra discriminación Hernán, estás sentado al lado de Daniel Meaglia Sabemos que fuiste paciente de él y que son muy amigos Hoy queremos saber cómo se cuida Hernán Piquín Pregúntenle a él que me manda las viandas a mi casa ¿Se cuida Hernán Piquín? ¿Y qué te parece? ¿Qué viste arriba del escenario? ¡Espetacular! Vale, ¿cómo que no? La verdad que es bárbaro porque la última vez que estuviste acá en Salta Fue cuando inauguramos Armonía Ahí fue la última vez que bailaste bailada La verdad que es re contento Ver acá a Hernán y estar con él y reencontrarnos acá en Salta Es un placer y re raro también, ¿no? Porque es así Claro, porque estamos en Buenos Aires muy cerca Y por los tiempos ni nos vemos O nos hablamos por teléfono, nos mandamos un mensaje Eh, ¿dónde estás? Vamos a comer No, estoy en Salta, estoy en Tucumán No, estoy en... Ah, sí, bueno, está bueno encontrarse así con amigos, está bueno ¿Qué te llevás de Salta de hoy, del público que te aplaudió de pie? Y del cariño, el cariño y el afecto Y es muy loco porque de repente estar en la televisión y todos quieren al... Soy como figurita nueva Me siento raro porque esto le pasaba a Julia Boca Nosotros nos íbamos súper tranquilos Y podíamos salir a comprar al shopping y salir al supermercado Y hoy en día me siento como este raro Porque haces un paso en la calle y tenés 40 personas corriendo atrás tuyo ¿Te gusta eso de estar con Tinelli, por ejemplo Y que se abran tantas puertas más allá de lo tuyo, de tu trabajo? Porque está muy bueno lo que haces Pero por ahí con Tinelli es como que te abre otras puertas Y el público es más popular Sí, absolutamente Creo que es el programa Bailando por un Sueño es una vidriera Creo que todo el que pasa por ahí Si no sabe aprovechar el momento ese de esa pasada Me parece que no está muy consciente Yo estoy muy consciente que gracias a Showmatch Los teatros se llenan Si bien antes de Showmatch los teatros se llenaban Pero ahora tenemos que agregar una segunda función O una tercera función Ahora estuve en Córdoba y tuve que agregar tres funciones más Porque el público desbordó el teatro Muy contento, muy agradecido de que suceda esto Imaginate que, no Es loco lo que digo Que salís a la calle y la gente te quiere correr Te toca O te sacás foto y te tocas la cabeza Y te decís que esto es un santo En televisión distintos desafíos Porque hasta tuviste que enseñarle a bailar a la mole A la mole, pobre la mole Que ahora se le fue la negrita del programa Pero el que aprendió a bailar gracias a vos Después de que vos lo agarraste ganó bailando Gracias a mi, no La verdad que ahora realmente está mucho mejor Está mucho mejor No sé quién le está dando con un látigo Pero está mucho más suelto La verdad que está bien Está defendiendo muy bien su título O sea, si baila la mole podemos bailar todos Absolutamente Yo creo que cualquiera puede bailar Cualquiera puede bailar Obviamente uno lo puede hacer bien, otro mal Pero cualquiera puede bailar Pero vos mientras sigas entre baile y acción y todo ¿Qué más te falta? ¿Sabés cantar? Sí, el año que viene se viene el cantando Muchas gracias chicos A Sector VIP le mando un beso grande Hernán Piquín acá desde Salta La Linda